Hola qué tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. En la comunidad de los pilones de Bani, ocurrió un incidente donde una joven fue gravemente herida por otra mujer en un aparente conflicto por asuntos pasionales. Según el informe, el hombre involucrado había mandado a buscar a la joven para darle dinero de la manutención de sus hijos, pero cuando la mujer actual se enteró de que estaban juntos, se enojó, llegó a donde ellos estaban encerrados y rompió la puerta. Una vez dentro le entró apuñaladas tanto a su marido como a la ex mujer. Hasta le rompió una pierna alega la madre de la joven. Durante el enfrentamiento, la acusada, Hernanda Castillo, también hirió al hombre implicado. Después de los hechos, la acusada fue vista por las calles como si nada hubiera pasado, mientras que la joven herida recibió tres estocadas y tuvo que ser hospitalizada. La madre de la afectada, Yajaira Jaquez, habló con los medios y explicó cómo se desarrollaron los hechos, alegando que, si el hombre no la hubiera defendido, posiblemente le habrían quitado la vida. También señaló que horas más tarde, la mujer acusada fue vista en un bar como si no hubiera cometido ningún delito. Hasta el momento, se desconoce si la policía ha tomado medidas para localizar y arrestar a la acusada por el ataque puesto que ya hay una denuncia en pie. Por otro lado, piden policía que mató Niño Donegi y sea trasladado de la cárcel de operaciones especiales. Dicen agente del cuerpo del orden está disfrutando de privilegios que un reo común no tiene en una cárcel pública. Los abogados de la familia del Niño Donegi y Joel Martínez, muerto a tiros por un agente de la Policía Nacional en un operativo durante el segundo desfile del Carnaval en Santiago, el pasado mes de febrero, solicitaron que el imputado por ese crimen sea trasladado de la cárcel de operaciones especiales, en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, donde cumple prisión preventiva. El jurista Fausto Vázquez, hablando en representación de la familia, explicó que hacen la solicitud ante la Corte de Apelación para que se revoque la decisión del Tribunal de Atención Permanente, debido a que el agente, Alejandro Castro Cruz, supuestamente se la pasa fuera de la celda compartiendo con los agentes penitenciarios. Tenemos información de que él está disfrutando de privilegios que un reo común no tiene en una cárcel pública, declaró Vázquez. Considera que la cárcel de operaciones especiales en Manoguayabo es un centro para miembros de la institución que cometen faltas leves. La Corte tiene previsto conocer dicho recurso el 22 de este mes, la misma fecha en que será conocida la revisión obligatoria de los tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, que le fue impuesta al agente. La tragedia del niño, de tan solo 11 años de edad, causó un repudio generalizado por la mala actuación de los agentes del cuerpo del orden que participaron en el operativo. El menor de edad murió la tarde del domingo 12 de febrero en la sala de emergencia de un centro de salud privado de Santiago, a causa de dos heridas de bala, una le fue propinada en el pecho y la otra en su mano derecha. El niño se encontraba sentado en una silla, cuando los uniformados se presentaron a las inmediaciones de la avenida Las Carreras esquina calle Mella, a incautar el equipo de sonido con el que escuchaba música en el frente de la peluquería su padre, Anthony Martino. En el intento de llevarse la bocina, uno de los policías disparó varias veces su arma de reglamento, impactando al niño.